¡Vamos! Si tengo muchos amores, déjenme vivir la vida Si tengo muchos amores, déjenme vivir la vida Aunque me llamen cholero, a toditas yo las quiero Aunque me llamen cholero, a toditas yo las quiero No sirvo para casado, déjenme vivir la vida No sirvo para casado, déjenme vivir la vida Con moscas a la miel, no me dejan de querer Es que algo debo tener Tengo el mundo a mis pies, sin ser lindo ya lo ves Déjenme vivir la vida Como a las olas del mar, no me pueden dominar Soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final, solo voy a terminar Déjenme vivir la vida ¡Vamos! 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 Para que la vida, si no hay cariño, si no hay felicidad Y mira bandida, por amor te pido, vámonos a la ciudad Porque tus papás nos quieren separar, dicen que soy casado Tú sabes bien que yo te quiero de verdad, que todo eso es pasado Pero mañana, muy lejos nos iremos Si nos encuentran, abuelos los haremos ¡Vamos! 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 Lolo, 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 lolo